¡Hola amigos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo saber si nuestro gato está gordo o no. ¡Vamos allá! Puede parecer una cuestión muy tonta y muy simple, muy fácil de ver a simple vista si un gato está gordo o no, pero seguro que hay muchos dueños que confunden la gordura de un gato, el sobrepeso, con lo que se conoce como la bolsa primordial. La bolsa primordial es una capa de grasa, como si fuera un pellejo, una barriga que cuelga, que se mueve, que la tienen los felinos. Podemos verla, por ejemplo, en los leopardos, en los leones, los grandes felinos salvajes, y la tienen también muchos gatos. Esta capa de grasa no significa que nuestro gato esté gordo. Nuestro gato puede estar perfectamente delgado o en su peso y que tenga esta bolsa. ¿Cuáles son las funciones que tiene esta bolsa? Una de ellas es que protege los órganos del gato en una pelea, ya que los gatos, como podéis ver, suelen tirarse boca arriba cuando se pelean, por eso la expresión de se defiende como gato panza arriba. Se tiran panza arriba y dan patadas, entonces en cualquier golpe que podrían sufrir una herida en el vientre, esa capa de grasa hace que las garras de otro animal que la ataque, por ejemplo, no llegaran a perforar un órgano importante, sino que arañarían esa capa de grasa. También sirve para tener un poco de piel extra, digamos, para que cuando se estiran para correr, para saltar, para que se estire todo lo que pueda y les permita estirarse lo máximo que pueden para alcanzar la mayor distancia de salto o carrera. También sirve para que si en alguna ocasión comen de más o tienen que comer, por ejemplo, la naturaleza, en la que a lo mejor atrapan una presa y luego están un tiempo sin volver a comer, para que puedan realizar una comida copiosa, grande, y que su estómago se dilate un poco más y les entre. Y por último también como una reserva de grasa para cuando hay escasez de alimentos y si no pueden comer en unos días tengan esa reserva. Aquí tenemos a Mico, que es un gato que está delgado, pero se le aprecia muy bien la bolsa primordial. Aquí tenemos a Azul, que es un gato que tiene sobrepeso. Como podéis ver, fijaos que es barriguana. También puede tener esa capa de la que hablamos, la bolsa primordial, pero se puede apreciar que por los lados le salen esas roscas, que es lo que delata que tiene sobrepeso. Digamos que el gato está como más redondo, más hinchado. Voy a poner un plano de él para que lo veáis bien. Ahí ya podéis ver bien cómo tiene esa barriguota así. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, si es así te agradezco un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos y dejadme vuestros comentarios ahí abajo. Un saludo. Chau! 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 Gracias por ver el video.